Una cosa que me gustaría que fuera mejor en este autobús serían simplemente las ventanas. Estaba atrapado en una ciudad nueva, sin amigos ni familia, y no me sentía bien mentalmente. Mi parte favorita de esta cama son estas puertas que se abren. ¿Qué pasa amigos? Mi nombre es Mike, también amigo del autobús errante, y hoy voy a darles un recorrido por mi casa y no puedo esperar para mostrarles lo que hay. Muy bien amigos, primero quiero decir que nada de esta creación sería posible sin uno de mis mejores amigos de casa, Steve. Steve y yo lo hicimos durante unos 7 meses después de que se vendió uno de mis primeros autobuses. Y así, a través de mi primer autobús realmente me di cuenta de lo que me gustaba lo que no es negociable para mí y por este es el resultado de una gran cantidad de ideas y el trabajo duro, pero nada de esto es posible sin mi amigo Steve. Pero primero, esta es mi cocina, una de mis partes favoritas de mi cocina y probablemente toda mi construcción es esta claraboya que en realidad no era demasiado complicada para entrar allí, pero para mí que soy un gran tipo de luz natural, quiero sentirme un poco despierto en todo momento y la luz natural hace una gran diferencia. Está instalada justo sobre la cocina, así que puedo hacer algunas comidas realmente increíbles debajo de ella. Todo esto son gabinetes personalizados, así que aquí mismo verán mi refrigerador. Entonces, ¿qué tiene de increíble este refrigerador? Está bien oculto en todo momento. La nevera y el congelador fueron fabricados por Iseco. Todos estos están en puntales también. Tengo todos mis suplementos, toda mi comida. Tenemos una estufa Furion de 17 pulgadas y me encanta tener propano, sabes que podría pasar por un tanque de 20 libras y me durará meses. Tengo un horno que es increíble. Probablemente debería usarlo más, pero simplemente no lo hago. Y luego todo esto nuevamente, solo todos los gabinetes personalizados. Así que jugué con un montón de diseños diferentes con esta construcción, sabes que estoy alrededor de esa marca de 25 pies y esta fue la forma más óptima de hacerlo en la cocina. Me encanta cocinar, así que definitivamente tener toda esta instalación era una gran prioridad para mí. Realmente no podría estar más feliz con la cocina en sí. Trabajo bastante más como un modelo híbrido algunos meses, trabajo de forma remota, algunos meses presencial, por lo que tener un entorno de trabajo ideal también era una gran prioridad para mí. Durante mi primera construcción me di cuenta de que esa parte faltaba mucho. Tengo un monitor que en realidad se balancea, lo cual es súper dulce. Si quiero ver una película y estoy tumbado en el sofá, puedo moverme en diferentes direcciones, lo que es genial. Esta viga es realmente genial para sus 100 años, ya que mi amigo y yo la encontramos súper rústica, así que tengo una en este lado y también en este lado. Así que mi cómplice, mi compañero de viaje y mi todo. Hemos estado juntos en 40 estados y esta es Bailey, mi husky siberiano, que literalmente va a todas partes conmigo. Y la verdad es que no me imagino esta experiencia sin ella. Le encanta la vida en el autobús. Como dije, tener un buen entorno de trabajo era una gran prioridad para mí. Tengo mi computadora portátil, pero definitivamente me encanta tener un entorno de trabajo más estacionario. Y por eso este IMAC ha sido maravilloso. De hecho, obtuve esto justo antes de salir a la carretera y estoy muy feliz con él. Una de las desventajas, obviamente, es un IMAC, por lo que es un poco más grande, pero cuando conduzco, simplemente quito el Mac y lo pongo en mi cama. Este es mi comedor. También forma un sofá también. Podría sacar este sofá negro y luego el bloque de carnicero se colocará debajo para que pueda convertirse en una cama doble y luego en un sofá también, lo cual es súper increíble. Y luego, debajo de Bailey hay almacenamiento aquí. No lo voy a levantar, pero tengo almacenamiento debajo, que también es increíble. Sabes, una de las cosas de vivir en un lugar pequeño es que tienes que ser muy consciente de todo el espacio y tienes que pensar dónde guardar las cosas. He estado súper feliz con todo este diseño. El comedor, la cama, en realidad se convierte en una cama de tamaño completo también. Hay un trozo de madera contrachapada en la parte de atrás que puedo sacar para que quepan otras dos personas aquí también. Una cosa que desearía que fuera mejor de este autobús son solo las ventanas. Es un autobús antiguo, por lo que las ventanas son geniales, pero desafortunadamente no puedo bajar estas ventanas inferiores. Sabes que ahora mismo estoy en baja, así que definitivamente se siente muy cálido y definitivamente tener esas ventanas abiertas sería maravilloso. Pero en cada plataforma hay mucho toma y daca, no. Y ese es solo uno de los contras de las ventanas. Tengo un storyboard. Trato de tener un storyboard de mis viajes y la gente que he conocido. Todas estas imágenes significan mucho para mí. Y así ha sido, ha sido un verdadero viaje. Ha sido un verdadero viaje, pero estoy muy agradecido por todo. Como puede ver, la decoración de interiores significa mucho para mí. Como dije, siempre quise que este autobús se sintiera como en casa y muchas de las cosas que están viendo las compré a través de Etsy, pero desafortunadamente no son reales. Sería un terrible propietario de plantas si lo fueran porque caen por todas partes y mis planes no son reales. Entonces, mi viaje a la vida en el autobús es bastante complejo. Pero para resumir, a través de la pandemia de COVID, pude trabajar de forma remota y estaba trabajando para BlackRock, ya sabes, un administrador de activos financieros y cuando pudimos trabajar de forma remota, simplemente acababa de mudar a la ciudad de Atlanta y estaba atrapado en esta nueva ciudad sin amigos ni familia y no estaba bien mentalmente. Y la única forma de volver a sentirme bien era simplemente dedicarme a algo diferente. Para resumir, comencé en la parte trasera de mi Jeep Grand Cherokee con mi perro Bailey y nos dirigimos hacia el oeste durante dos años y medio. Ha sido una evolución de mi Jeep a mi remolque de viaje, a mi primer autobús y ahora finalmente mi segundo autobús y mi último autobús. Con esto me acabo de dar cuenta de que la vida es increíblemente corta y quiero vivirla con propósito y pasión y con plena intención y lo que esta vida se me da. El año pasado tuve que enfrentar la decisión de volver al mundo corporativo o continuar este propio camino y finalmente supe que tenía que continuar este viaje y realmente ha sido la mejor experiencia de mi vida. Muy bien, hemos llegado hasta el baño, el armario y el área de la cama. Una caminata muy larga para llegar aquí, pero soy de las afueras de Filadelfia, así que dejé el área de Filadelfia hace unos 30 días y así lo hicimos, todo el camino hasta Baja que ha sido genial, pero he tenido que traer un paquete para esencialmente las cuatro estaciones de ropa. Una vez más, tienes que pensar realmente en lo que necesitas durante tu viaje por carretera, ya sea a tiempo completo o parcial. Y este espacio de guardarropas ha sido increíble. Ha sido totalmente suficiente para lo que necesito. Tengo perchas y luego tengo una cómoda estándar. Tengo alrededor de 35 galones de agua dulce debajo del armario. Está completamente oculto y puedo acceder a él desde la fuera. Les mostraré que en un momento saben que el autobús está aislado y el agua fresca está adentro y definitivamente ayuda con la refrigeración. Muy bien, ahora tenemos la ducha y en mi primer autobús no tenía ducha. Me duchaba constantemente en Planet Fitness y gimnasios y aunque eso es genial, es difícil cuando vives a tiempo completo. Así que ducharme en mi autobús es un placer que me encanta. Esta es una puerta Nautilus para vehículos recreativos que ahorra espacio, con la que estoy muy contento. Es muy ligero, es delgado y funciona muy bien en esta ducha. Una de las cosas que tuve que hacer, desafortunadamente. Parte del camino era mi inodoro de compostaje Nature's Head. Esto es como crear tu propio inodoro de compostaje. La mayoría de los inodoros de compostaje necesitan algo de ventilación desde el exterior y, al ser una ducha cerrada, tuve que encontrar algo que pudiera usar tanto para tener esa ducha como para tener un baño. Entonces, cuando me ducho, tengo que quitar mi inodoro de compostaje y simplemente ponerlo aquí debajo o en el pasillo, lo cual está bien. Eso me permite tener una ducha prácticamente abierta. Tengo un cabezal de ducha de ahorro de agua nevia. Se ahorra mucha agua. Mi ducha ha sido increíble. La presión del agua también es fenomenal. También tengo un calentador de agua eléctrico que les mostraré en un momento. Una de las cosas que quiero hacer es agregar una claraboya que creo que será genial tener esa luz natural y duchas, algo que definitivamente quiero. Esa es mi ducha y no podría estar más feliz con ella. Así que hemos llegado a mi cama. Me gusta decir que este es mi santuario, mi rincón. Sinceramente, donde mejor he dormido en mi vida es aquí. Me encanta. Es simplemente súper acogedor y la cama tamaño queen cerrada ha sido increíble. Tengo un mini split aquí que me proporciona aire acondicionado y calefacción. Tengo 600 amperios hora de baterías de litio que pueden soportar esa unidad. Así que un mini split es increíble. Si estás buscando aire acondicionado y tienes mucha electricidad, entonces un mini split es una excelente opción, pero un calentador de diésel es otra gran cosa que recomendaría comprar si estás buscando calefacción. Tengo un sistema de sonido envolvente en este autobús. Tengo muy buena música que suena aquí y luego también en otras partes del autobús. Por supuesto, mi parte favorita de esta cama es que estas puertas de la bahía se abren ahora mismo. Estamos en la playa de baja, así que no puedo esperar a abrir esas puertas para mirar el océano y respirar aire fresco. Esta obra de arte. Me encantan las montañas y quería que se sintiera como en casa. Así que esos son solo lindos lienzos que compré en línea. Debajo de la cama está la casa de Bailey. Esencialmente, cuando estoy durmiendo, la cama del perro está aquí y ella duerme justo debajo de mí, siempre haciéndome compañía por la noche. Una vez más, el almacenamiento es muy importante al pensar en la construcción, por lo que quería acceder a mi almacenamiento y a dos lugares. Uno debajo de la cama y luego una vez desde afuera, la entrada que más uso es la que está justo debajo de la cama. Y cosas como comida para perros, agua, equipo de fotografía, todo eso se encuentra debajo aquí y también tengo todas mis cosas eléctricas debajo en el lado del revés. Así que todo el almacenamiento a largo plazo está aquí y luego puedo acceder desde aquí y desde afuera. Muy bien, esta es la parte delantera del autobús, voy a contarles un poco más sobre el autobús. Es un 2450 con motor diésel de 7.3 tiempos de potencia. Esa fue la parte más atractiva de la compra de este vehículo fue tener S73 para aquellos que no saben que es el motor Ford más confiable y solo tenía 90,000 millas cuando lo compré por primera vez. Así que he estado muy contento con solo el chasis en el motor y este autobús y espero que Dios quiera que tenga muchos miles de millas por recorrer con este autobús, voy a hablar un poco más sobre el frente. Como dije, tengo los altavoces de sonido envolvente. Así que tengo un orador aquí, un orador aquí, tengo un parlante aquí, un parlante allá y luego el receptor tener un buen sistema de sonido era mi prioridad con todos los viajes por carretera que estoy haciendo y todo el podcast y toda la música que quiero escuchar con un buen sonido. El sistema era importante. Teniendo este espacio extra, realmente no podía imaginar no tenerlo. Quiero decir, como puedes ver, lo estoy usando para muchos propósitos diferentes, ya sea bocadillos para perros aquí arriba, ya sea el receptor donde se guardan mis sombreros, mi equipo de cámara, tomo muchas fotografías de viajes y hago muchos retratos en el camino. También, y luego los libros que leo mucho en el tiempo de inactividad que obtengo aquí y ha sido increíble sumergirme en un montón de libros diferentes también. Fotos de mis viajes, mi mamá y yo, yo hoy un camino aleatorio en Texas. Esta parte fue bastante difícil de hacer porque tuvimos que ser muy consciente y muy específico con nuestras dimensiones solo porque es bastante peculiar y las dimensiones son peculiares. Y entonces esto ha sido increíble. Solo puse cosas al azar aquí, sinceramente, son solo cosas que necesito rápidamente en el camino. Como mi billetera o mis llaves. Una de mis grandes partes favoritas de la parte delantera de esto, ya que tengo un compartimento para zapatos aquí abajo donde tengo como 6 pares de zapatos entre mis Birkenstocks, mis zapatos para correr y mis zapatos para caminar. Todo eso está escondido aquí. Entonces, si estás pensando en dónde van a ir sus zapatos, intente ser intencional con el espacio que está usando en la parte delantera del autobús porque es genial simplemente quitárselos y ponerlos allí. Estoy súper feliz de haber terminado haciendo eso. Entonces, mi mayor consejo para las personas que quieren sumergirse en este estilo de vida, ya sea la vida en autobús, la vida en camioneta, la vida nómada, ser mochilero, solo entiendan que será un viaje, ¿verdad? Habrá tantas cosas difíciles y desafíos que se presenten a lo largo del camino. Aprende a esperar esos desafíos, reflexiona, vas a tener mucha gente que pensará que estás loco, ¿verdad? Es solo un producto de vivir de esta manera, ¿verdad? Vamos contra la corriente, contra las normas. Si me detuve, cuando la gente pensaba que estaba loco, nunca hubiera estado aquí. Así que trate de alejarse del ruido, pase tiempo a solas, pase tiempo en un diario de soledad, haga todas las cosas y asegúrese de que sus intenciones sean puras al entrar en este estilo de vida porque habrá enemigos, habrá gente que piensa que estás loco. Entonces, mi mayor consejo es tratar de no escuchar lo que dicen. Ya sabes, no te conformes con las expectativas y estándares de otras personas sobre cómo debes vivir. Esta es tu vida. Tienes tu propia visión, tu propia historia, tus propias razones de por qué quieres vivir este estilo de vida, sigue tu intuición, sigue tu corazón. Y te prometo que será lo mejor que hayas hecho. Muy bien, como dije, quería que mi autobús se sintiera como en casa y lo llevé un poco demasiado lejos, pero estoy muy contento de haberlo hecho. Pusimos una puerta de casa de nueve paneles en mi autobús. Al principio terminé comprando una puerta de ventana de seis paneles, pero no me sentía bien. Entonces, tener los nueve paneles era una gran prioridad y estoy muy contento de haberlo hecho porque realmente agrega mucha luz natural. Así que lo pusimos en el teclado electrónico, configuramos el anillo. Y luego, una cosa que nuevamente me encanta de este autobús que tenía en mi primer autobús que sabía que realmente quería y esto porque quería cocinar más afuera, aunque me encanta tener mi cocina cuando estoy aquí en la hermosa baja. Puedo sacar mi estufa portátil Coleman y podría ponerla aquí y también podría usarla como una estación de trabajo. Mi autobús tiene un gran peso. Quiero decir, entre la plataforma del techo, toda la madera adentro y luego esta cocina exterior voy a tener mucho peso. Y esos son los aspectos negativos y tener, ya sabes, algo como esto y estoy seguro de que también recibe mucha resistencia del aire mientras viajo, pero así es como funciona. Así que cocina al aire libre, súper feliz con ella. Ahora llegamos a la parte trasera del autobús y básicamente, mi cama está aquí arriba, el almacenamiento a largo plazo está aquí debajo. Tengo mi agua dulce llenada aquí mismo, así que puedo quitarla, llenar mi agua de esa manera, accedo al almacenamiento de esta manera y luego ahora. Tenía estas ventanas aledizas abiertas y todo mi, como dije, almacenamiento a largo plazo. Mi calentador de agua eléctrico está aquí. Tengo mi entrenador de bicicletas aquí, mi comida para perros con estufa Coleman. Toda la basura que no necesito a diario está en mi casa. Y como dije, tener estas ventanas abiertas con mi cama aquí es absolutamente majestuoso, así que llegué a la parte trasera del autobús. Como puedes ver, tengo algunos juguetes aquí. Estoy entrenando para Ironman completo en la carretera y ese es probablemente uno de los desafíos más difíciles. Estar en el camino es difícil en sí mismo, pero dedicar unas 20 horas de entrenamiento mientras está en el camino presenta su propia dificultad. Así que tengo mi bicicleta de carretera aquí. Una vez que me quede estacionario en Todos Santos, esto se quitará y estaré disfrutando de algunos paseos por las montañas. Y luego tengo mi motocicleta de doble deporte. Estos autobuses, estas plataformas consumen mucha gasolina, por lo que tengo un segundo vehículo que me lleva a la ciudad y momentos en los que solo necesito cosas pequeñas o simplemente quiero tomarme un descanso del autobús o Dios no lo quiera, algo. Sucede cuando estoy en, ya sabes, en medio de la nada y el autobús se descompone y necesito algo. Afortunadamente tengo esta motocicleta de doble propósito para llegar allí. Entonces, lo que también es genial de este autobús es que extendimos la plataforma, por lo que compramos un canal C barato e hicimos de esta una plataforma realmente increíble para sostener mi compresor, mi moto todoterreno y luego mi bicicleta de carretera también. Y el compresor para el mini split se esconde detrás de esta moto que es súper dulce. Sabes, quería que el compresor estuviera un poco escondido y, por lo tanto, realmente no quería exponerlo desde el exterior. He estado en la carretera durante aproximadamente dos años y medio y eso me ha llevado algunos de los lugares más asombrosos de América del Norte y he visto, ya sabes, tanta belleza y tuve muchas mis calcomanías del Parque Nacional de la Carretera y esa es como mi forma de recordar todos los lugares en los que he estado. Así que estas palabras persigue lo que te hace sentir vivo. Ese ha sido mi lema por el que he estado viviendo durante los últimos dos años y medio. Sabes que mi vida ha cambiado drásticamente a través de este estilo de vida y la vida en autobús me dio una vida. Me brindó toda esta perspectiva y desafíos y crecimiento que estoy tan feliz de haber podido experimentar esta forma de vida. Y así me he sentido más vivo que nunca. Siento que estoy lleno de tanta alegría y eso es todo por las personas que he conocido, las experiencias compartidas, el crecimiento que he tenido y poder vivir intencionalmente y con más propósito. Y entonces, solía trabajar en las finanzas de Wall Street y estaba luchando mucho y he luchado mentalmente y a través de este estilo de vida y estando en el camino nunca me sentí más vivo. Y así, a través de cada decisión que he tenido y cada transición que he tenido, realmente he tratado de mantener esto como mi denominador común y la base de mi vida y eso es lo que estoy haciendo. Solo estoy persiguiendo lo que me hace sentir vivo. Muy bien, llegamos a la cubierta de la azotea, una de las cosas más espellales de mi complexión y ahora mismo estoy mirando el hermoso océano y en estos momentos me doy cuenta de que es por eso que hago la vida en autobús para momentos como este. Estoy súper feliz con mi cubierta de techo. Es una cubierta de techo de 8x8. Es un material de Trex de King, por lo que es extremadamente resistente a la intemperie, muy resistente. La única desventaja con Trex es que es pesado y eso es una especie de compensación allí. Pero este material de terraza es realmente sólido y estoy muy contento con él. Como puede ver, no tenemos demasiada energía solar, lo cual es un fastidio. Solo tengo 400 vatios de energía solar, pero la cubierta del techo era una gran prioridad para mí. La luz natural era una gran prioridad para mí. Y luego, como puede ver, también tengo el ventilador Max Air. Entonces, solo 400 vatios de energía solar, pero tengo 600 amperios por hora de batería de litio para compensar. Y ese es el espacio de la cubierta. Bueno, muchachos, muchas gracias por visitar mi casa. Me da mucha alegría mostrar este estilo de vida porque realmente cambió la mía. Estoy tan apasionado por eso. Por lo que, si tienes alguna pregunta o deseas ingresar a este estilo de vida pero no sabe por dónde comenzar, comuníquese conmigo. Sé lo que es estar en tu lugar y por eso estoy en las redes sociales en el tipo de autobús errante en Instagram. Una vez más, quiero empoderar a tantas personas como sea posible para que vivan la vida de sus sueños, ya sea este estilo de vida u otra cosa de la que estés a cargo, de tus propios sueños y tengas la obligación moral contigo mismo de seguir tus sueños. Así que eso es todo para mí. Bailey y yo vamos a seguir disfrutando de Baja México. Pero si quieres puedes seguir a Wondering Boost Dude en Instagram. ¡Suscríbete al canal!